Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bien, sí. Así como dice el título, Nicolás Maduro. Nicolás Maduro ayer colocó a la señora Delsi Rodríguez, a esta famosa de la Delsi Rodríguez, que tiene cuento con España, que tiene cuento con diferentes países por unos cuantos lingóticos, ¿no? La puso a hablar, pero llámese el discurso de Maduro dándole la bienvenida al nuevo presidente electo, sí, de Estados Unidos. Ahora bien, por fuentes oficiales me dijeron que Maduro, Diosdado, Jorge, Delsi, Silita, no durmieron anoche esperando los resultados. Pero ya va. Había un cierto nerviosismo. Ellos, bueno, de por sí, la actual administración ya a punto de irse prometió varias cosas para antes de irse. Estamos a seis. ¿Qué viene para el régimen de Miraflores? Hay que tener este conversatorio. Y usted opine, estoy al chat. Cualquier pregunta estoy al tanto de esto. Un saludo a todos los que están llegando en este momento, que se unen, que esperemos que se unan más. Un saludito a todos, de verdad que sí. Pero, Delsi Rodríguez, Delsi Rodríguez, resultado electoral es indiferente. ¿Usted qué opina? Están contando los últimos días. Por eso, como yo he repetido, se hace real el miedo de esta gente. ¿Saben que lo que pasó en Venezuela, en el mundo libre, hubo un frau? Y ya las payasadas ya nos causan risa. La vicepresidenta del régimen, en su intervención, en el llamado foro parlamentario mundial, un dinero, que quiero aclararle, sale del sueldo de los venezolanos, del radio venezolano, el cual pagó viajes de ida y vuelta, viáticos, y les regaló una tantica para que se llevaran, para que los apoyaran. porque ve que los países están apoyando es al verdadero presidente electo de Venezuela, que es el mundo González, para que lo tengamos así de sencillito. Sigue diciendo, aseguró que es indiferente para Venezuela el resultado electo del gran país de Estados Unidos, que a ellos no les interesa. Pero lo cómico del asunto es que hoy ellos van a dormir como hasta las 2 de la tarde, porque trasnocharon esperando el resultado. Ante delegaciones parlamentarias de países como Nicaragua, Cuba, Colombia, Argelio, Ecuador, entre otros, pese a lo que el Consejo Nacional Electoral a la fecha sigue sin publicar las elecciones, no están tranquilos. Mesa por mesa quiero aclarar, que es lo que dice la ley. Hicieron lo que hicieron, si no lo sabes, el gran error del TSJ está en mi video anterior. Advirtió que el gran país, Squash, ha estado detrás de un montón de películas, que solo ellos se inventan las películas. Yo de verdad no había visto tanta serie y tanta película. Yo solo veo pataletas ya de que están llegando a la orilla y no se han dado cuenta. Así de sencillo. En eso. Es indiferente quien gane. Sea uno, sea el otro. Porque la política que tienen no va con nosotros ni con nuestros países. Resaltó. Maduro dijo lo que vendrá no reconocería el triunfo del pueblo venezolano. Maduro no reconoce el triunfo del pueblo venezolano que fue el que ganó fue el mundo. La noche de este 4 de noviembre el gobierno del régimen también se refirió y dijo gane quien gane. Tendrá que dialogar con la administración de Maduro. Sí, sí es verdad. La transición, ¿no? Esto que dice sí es verdad. O sea, no podemos negar lo que está diciendo Maduro o lo que está diciendo Delsi Rodríguez. No se puede negar. La administración que ya ganó por cierto le mando las felicitaciones al ganador en Estados Unidos. Lo felicito muy bien en todos los aspectos. Una buena carrera. Pero ellos el régimen que se siente en Miraflores dice que no va a negociar sí, sí, sí que no va a negociar con esta gente de la oposición sino que la negociación es ahora directamente con la nueva administración. Pero la nueva administración que conserva todavía cosas de la anterior quiero aclarar le está diciendo de una manera muy clara señor Nicolás Maduro si va a haber negociaciones pero las negociaciones son para la transición y para que usted reconozca la derrota del 28J. Deja el show por favor deja el el mal cuento porque lo que viene es sabroso lo que viene es muy bueno a Maduro se le borra la sonrisa totalmente estaba esperando algo más no pasaron una buena noche como yo lo he dicho no pasaron absolutamente nada bien en ese foro que hicieron pago por el régimen para ellos poderse ver como ustedes entienden ¿no? y hablar de unos supuestos logros imaginarios que Jorge Rodríguez compartía de logros imaginarios que yo todavía no entiendo los logros de estos personajes que dice que fueron logros magníficos nunca antes vistos de un fabuloso encuentro y destaca que que han hecho logros y observatorios y no sé qué mire puro bla 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 pero pero nada habla mucho y no dice nada este si habla mucho y no dice nada señores por si no se han dado cuenta otra de las cosas que que no le gustó a Nicolás Maduro que también pasó el día de ayer es el triunfo si el triunfo de Reed Scott que es reelegido como senador y líder de la mayoría del senado los 100 millones vamos a ayudarlos y qué bonito de verdad que sí ver más y más respaldo ver más y más ayuda eso lo iba a tocar más ampliamente lo voy a tocar más ampliamente más adelante si todo esto que de los triunfos del día de ayer que ponen en el tablero de ajedrez en un jaque al que se sienten Miraflores pero es que esto no queda aquí esto realmente no no se puede dejar ahí como les estoy diciendo porque están pasando muchísimas más cosas ya que sólo este personaje Reed Scott haya ganado uno de los mayores que han hablado y han solicitado para Nicolás y su grupo no para el pueblo venezolano lo que se debe hacer por eso ratificó el apoyo al pueblo venezolano ahora usted me pregunta a mí Ventana usted opine puede dejármelo en los comentarios estoy al tanto Ventana usted cree en serio que va a pasar algo yo creo en que ya pasó el 28J quiero aclarar yo creo que hubo un cambio hubo una división lo que el pueblo venezolano escogió lo que el mundo se está dando cuenta las actas que están fuera de Venezuela hablando de lo que realmente pasa y de lo que realmente sucede y del cambio que pidió el pueblo venezolano de eso sí estoy convencido de eso no dudemos por eso yo les comparto esto mi trabajo es que usted esté informado de todo absolutamente todo pero ahora bien ¿sí? seguimos seguimos y no paramos porque yo te digo a ti quédate hasta el final llega llega todo el video porque lo que tengo aquí en este momento esto es pulpita sabroso eso es una realidad que yo repito hay que tener en cuenta como esta gente disfruta mientras el pueblo pasa lo que está pasando qué fácil qué práctico de verdad que sí nuestro ejército mientras un padrino se la goza mientras un padrino disfruta mientras un padrino bueno en Venezuela se ha construido decenas de canchas de padel y ni una sola escuela pública en los últimos años para el disfrute y la diversión de estos personajes del régimen como ironizan algunos se puso de moda y ha aceptado a centenares de principiantes en un reducido grupo de inversionistas que han hecho lo que han hecho el principal que ha montado todo eso se llama padrino López el padrino mágico del régimen de Miraflores ahí lo tienen señores el padrino mágico de Miraflores jugando divirtiéndose siendo de entretenimiento para él mientras soldados venezolanos les revisan hasta sus celulares por whatsapp a ver si escriben algo que no pueden tener derecho a pensar distinto eso es a lo que me refiero mal pagados porque no son bien pagados mientras estos señores financian canchas mientras padrino López se divierte jugando el pueblo en deterioro el pueblo solicitando guinandos el pueblo solicitando lo justo y usted me dirá ventana que es lo justo lo justo es que todos tengan el mismo derecho eso es lo justo señores que todos los militares venezolanos ganen para poder estar bien no para poder medio subsistir así pero es lo que hizo que hace por fuera y se le ha visto muy cómodo haciendo partidas a pesar de que está sancionado por lo de los derechos y por múltiples cosas más que todos sabemos se sigue viendo una actitud en la cúpula militar sin importarles nada pensando en que en venezuela no pasa nada mientras pasa de todo absolutamente de todo quiero aclarar que es un que es un hecho importante que destaquemos constantemente lo que sucede en nuestro país es es lo que vive el pueblo venezolano día a día y saben que es lo más triste de esto ver a esta gente pasándola bueno disfrutando gozando de las mieles que pues como tal no siento que se la hayan ganado y es ahí donde yo les digo sabroso verdad como vive el padrino y como viven sus subalternos como viven los soldados la pnb los militares por eso les digo lo que no se le nota al ministro es preocupación yo diría que sí que es su manera de de desestresarse para mí su manera de desestresarse la preocupación a ellos los lleva a esto es el único espacio aparte de una plena seguridad de total pero qué tristeza pero cada día nos acerca más hacia eso que es tan anhelado por el pueblo venezolano y ver a cada uno de estos personajes donde los queremos ver en el mejor lugar y en el lugar correcto donde deben estar por eso yo les digo no caigamos en cuentos que no son cuentos esta gente cada día nos demuestra más que no les interesa lo que está pasando con Venezuela porque los bonos que ellos reciben son bonos grandes mientras el bono navideño por colocarlo así las prestaciones los aguinaldos son los más pobres de la historia quiero aclarar esta gente está mirando para el pecho pero así funcionan las cosas dentro de un régimen y la verdad uno dice tienen dinero para construir esto pero no para construir escuelas por lo menos no construirla invertirles al estado para que las cosas mejoren tampoco pero usted que está ahí usted opina ahora bien uno de los mayores temores diría yo del régimen el que no los dejó dormir el que los tiene en en esa preocupación pues bueno ustedes saben cuál es si eso no tiene nada que ver ya me imagino al maduro en unas cuantas horas diciendo felicito lo invito a que venga a hablar déjeme ir hasta allá para poder hablar lo que él busca es que lo reconozcan el nicolás y vamos a ver porque a bailar joropo maduro ponte las arpargatas porque esto es para bailar joropo y lo que viene es joropo el bueno porque repito el 10 se va a asentar en venezuela el próximo presidente y no es nicolás maduro ya veremos a un dios dado cabello en unas cuantas horas también no es que la allá están muy contenticos por el eso no tiene nada que ver con nosotros porque nosotros somos y no dejamos de ser ya los imagino pero está brincando y saltando porque es que a la hora de la verdad maduro no tiene ni idea que política nueva llegué señoras y señores pero esto esto se pone muy interesante esto definitivamente es imperdible lo que está pasando en venezuela maduro no tiene ni idea de que más pueda pasar esto esto es solamente un alivio más una esperanza para el pueblo venezolano y la esperanza sigue tocando la puerta de venezuela a un maduro que sigue abriendo la puerta para huir de venezuela y usted opina gracias por compartir multiplicar extender suscribirse un abrazo la frase del momento en la siguiente la pregunta es dónde estás sí más que una frase es dónde estás en qué estás pensando qué quieres hacer y por qué no lo has hecho muchos pensamos soñamos despiertos aún así o no soñamos despiertos pero estamos siempre pendientes de lograr algo de hacer algo y no lo hacemos es ahí donde yo te digo es hora de empezar a hacer es hora de empezar a dejar de soñar despiertos y empezar a soñar haciéndolo y hacerlo son cosas muy pero muy distintas y es ahí donde yo te quiero invitar a que hagamos las cosas bien y sin mirar a quien y ese es mi mensaje gracias por compartir multiplicar extender suscribirse un abrazo y como siempre te lo digo hasta una próxima